¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡O이� Món! ¡Vamos, explanations! ¡O ¡Vamos! ¡Ex повisto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 No, no, no. Dos. ¿Por qué las cuentas? Son dos. Tiene la espalda, tiene la espalda. Hasta que lo diga. No, tiene la espalda, tiene la espalda señorita. Estoy contando bien. No, 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 te escucho, te escucho, te escucho. Es uno, es uno, señorita, la lucha es ahí, vamos, es uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos, 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 empieza el conteo para las dos, uno, dos, tres, cuatro, vamos, vamos, cinco, dos, uno, dos, 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 un, dos, un, dos, vamos, te recuerdan las cuerdas y las cuerdas, uno, dos, las cuerdas, suerte, están utilizando las cuerdas, dos, 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 uno, dos, 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 son dos, 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 vamos, van bien. Dos, 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 son dos, se está votando, estoy contándome si son dos. Cali, 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 Cal Y así también voy yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Démate! ¡Démate! ¡Ahh! ¡Látalo! ¡Látalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal!